Vamos a ver también otra cosa que pasó ayer, que es que es fuerte, o sea, no sé si lo habéis visto, si lo habéis visto ponéoslo, es mejor todavía que la serie de Cristo y Rey, es la entrevista que le hizo los santos ayer a Monasterio, o sea, uff, perdona, ¿qué momentos nos ha regalado? Vamos a ver primero, pullas que le metió los santos a Monasterio, pero además que fue a Piñón, y luego también pullas de Monasterio a los santos, que también me parece interesante, vamos a verlo. ¿De qué tienen que proteger para darme menos información? ¿Pero quién ha hablado de eso? Estaban hablando de, por supuesto, del aborto y de Gallardo. ¿De qué tienen que proteger para darme menos información? ¿Pero quién ha hablado de eso? No, pero continuamente, no vaya a ser que nos den demasiada información, no vaya a ser que escuchemos el latido de un niño que llevamos en el vientre, ese es el tema. Bueno, te lo puedes poner de politono en el móvil si te hace ilusión. Te lo puedes poner de politono en el móvil, si te hace ilusión, se unió a otras grandes frases de los santos ayer que fue, si no, si yo escucho todo con esa voz de hada madrina que tienes, también le dijo cuando dice, el niño que llevamos dentro, y dijo él, sí, claro, el niño Jesús, venga por favor. Es maravilloso, o sea, de verdad, vedla, pero vedla con palomitas y vedla rollo podcast y sentaos a disfrutar, sentaos a disfrutar, porque claro, los santos se enfadó mucho, principalmente los santos por los que estaban enfadados, por lo de que Vox no renueve los, no apoye los presupuestos de Ayuso en la Comunidad de Madrid, porque mucha gente se pregunta, ¿a quién apoya los santos? Y la respuesta, de hecho, está en esta respuesta de Monasterio, a Federico. ¿Qué se siente al votar junto a Mónica García, a Podemos y a Lobezno, este del Lobato, del PSOE, contra los presupuestos de Ayuso? Con Mónica García, con Lobato y compañía, aquí no se vota nada, lo que me pregunto yo es qué se siente votando contra el registro de las enmiendas de Vox, el PP, junto con Mónica García. ¿Y qué se siente defendiendo las políticas trans y manteniendo la ley trans en la Comunidad de Madrid, que es la que mantiene la señora Ayuso, junto con la señora Mónica García? Eso es lo que me pregunto yo, ¿qué se siente defendiendo las políticas de izquierda? Porque nosotros hemos venido a política, no solo para sacar los votos de la izquierda, sino para sacar la ideología de la izquierda, sus políticas, desterrarlas. No hemos venido aquí a dar los votos para que se mantengan las políticas de la izquierda, para que sigamos con una ley trans. ¿Por qué seguimos con una...? Yo he escuchado en este programa, muchas veces, criticar la ley trans de Irene Montero. ¿Por qué no criticamos la ley trans de Ayuso en este programa? ¿Por qué será? ¿Qué pasa? ¿Por qué mantenemos en la Comunidad de Madrid la ley trans de Ayuso? ¿Por qué? ¿Por qué pueden coger a un niño mío de 12 años y hormonarle en la Comunidad de Madrid sin permiso de los padres? De espaldas a los padres. ¿Por qué? Me pregunto yo. ¿Por qué? No, a mí lo que me preocupa es... Claro, ahí Federico no le puede decir que eso es mentira porque no puede, claro. Porque el Partido Popular, bajo las órdenes de Prisa, bajo las órdenes de la SER, bajo las órdenes de la izquierda, continuamente, tiene miedo a desterrar las políticas de la izquierda, que es para lo que hemos venido nosotros, no para estar callados y amordazados. No para estar callados y amordazados. Es decir, Rocío le tiraba todo el rato a Federico, que Federico, a la que defiendes a Ayuso, porque aquí lo hemos dicho muchas veces, Ayuso es la que pone la pasta, por supuesto, en es radio. No, no, dijo Prisa y la SER como 100 veces que ojalá, ojalá desde la SER se pudiera decir, le pudiéramos decir a Federico lo que puede decir y lo que no. No, me parecería divertidísimo. Lo bueno, entre comillas, que tiene Monasterio es que, de hecho ayer lo hablábamos, cae mal. O sea, Monasterio es una persona con ese aire de superioridad y esa forma de ser que tiene tan altiva y tan prepotente, que es muy difícil que llegue más alto de donde ha llegado, porque realmente creo que es una persona que provoca rechazo en prácticamente todo el mundo, es de esas personalidades y cómo habla, ¿no?, alargando las S. No me parece, creo que es una persona que cae bastante mal, que es todo lo contrario un poco a lo que intenta vender Vox, que es ese de, estamos con el pueblo, con los obreros, con los ganaderos, que es mentira evidentemente, pero que dentro de todos los de Vox es verdad que Monasterio tiene ese aire que no se puede quitar, de prepotente y de superioridad, que es insoportable, claro. Y toca la guitarra mal, exacto. Estáis diciendo por aquí, asquito de pija se lo cree, eso es lo que da miedito. Bueno, es que de hecho el momento en el que ella dice, nosotros hemos venido a desterrar las políticas de izquierdas y apartarlas, como habla, da bastante cringe. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí me ha puesto un poco, me ha puesto un poco los pelos de punta.